Hola, ¿qué tal guerreros? Pues este fin de semana una de las peleas que más me llamó la atención fue la pelea entre Rogelio Porquimedina, el sonorense, y el de Phoenix David Benavides. Una pelea en la que había un pronóstico reservado, que ahí podía valer la experiencia del Porquimedina, la calidad de los rivales a los que se ha enfrentado, y el desempeño que ha mostrado entre los mismos. Ya tiene victorias importantes, y tiene también desempeños bastante buenos ante peleadores de una muy buena calidad. Entonces aquí la experiencia estaba del lado del sonorense, y aquí el joven Benavides venía empujando fuerte, un prospecto que había sido destacado sobre todo por su poder, tenía 17 peleas, 16 knockouts. Entonces llega el momento de la pelea, esta pelea fue desarrollada en Laredo, Texas, era eliminatoria para un título del Consejo Mundial de Boxeo, que quedó vacante al subir Yermal Charlo. Y pues increíblemente, no perdón, fue al subir Batu Jack, y lo dejó vacante. Y pues aquí empezó muy fuerte Medina, Porquimedina, se fue a quererle sacar la cabeza a Benavides, quien aguantó bien, mostró una defensa sólida, nunca estuvo así el grado de estar lastimado, a pesar de los fuertes golpes de Medina, que también es considerado un pegador, con un poder bastante considerable. Y pues le dejó, se puede decir Benavides, que Porquimedina le mostrara todo lo que podía dar en los primeros rounds, y posteriormente de ahí las combinaciones, la rapidez de Benavides, que a mí me sorprendió bastante la rapidez en esos pesos. Yo creo que no había visto un peleador en mucho tiempo que pudiera meter 6, 7, 8 golpes de manera totalmente rápida y precisa. Y pues, la verdad, un peleador bastante alto para la división, un peleador con muy buen alcance, por lo cual siempre prácticamente llevaría ventaja ante sus rivales. Y pues aquí no es que me haya decepcionado el Porky, porque pues se va 3 veces a la lona, en el sexto, séptimo y octavo. Bueno, 2, porque a una le contaron de pie, aunque se iba a caer si no fuera por las cuerdas, pero pues todo tipo de caídas le dio al Porky, ya sea por volados, o por golpeo al cuerpo, o por combinaciones explosivas. Entonces, aquí el Porky no me decepciona, porque yo siento que él dio todo lo que tenía que dar, y estamos ante un Benavides que pudiera ser la cara del boxeo en las 168 libras, un peleador que tiene todo. Se ve que tiene aguante por lo que le hizo el Porky Medina, y no hubo problema. Tendría que mejorar un poco en la defensa, porque pues hay rivales que lo pudieran capitalizar de mejor manera que el Porky Medina. Veamos un James Gale, o un peleador como el que es el otro que ganó por una mandatoria, bueno, no mandatoria, sino que ganó por una eliminatoria, que es el turco Yildirín, que le pasó por encima a Marco Periván de visitante en Guadalajara, y parece que sería el siguiente rival, el turco, ante David Benavides, que va a ser un duelo de poder, ya que el turco es un tanque que va hacia enfrente, que aguanta golpes y que tira muchos golpes incesantemente. Puede estar tirando golpes en los 12 rounds, y no va a tener problema. Y aquí, pues, considero que en esta división, saliendo de ganarle al turco, considero que sí tiene con qué hacerlo Benavides, pudiera poner en predicamento cualquier campeón, cualquier hombre grande de la división, que si bien ahorita esta división no está en su mejor momento, pues, lo pudiera aprovechar a David Benavides, y con el físico que tiene, y con solo 20 años, pues también pudiera hacer cosas interesantes en las 175 libras, y enfrentarse peleadores como Aiba Dujac, como Zulivan Barrera, como Joe Smith Jr., Kovalev, Andre Ward, o sea, hasta, esa es la división, a Donny Chikenson. Entonces, las 175 libras es una división en la que considero que va a haber mejores cosas para Benavides, pero primero tienen que demostrarlo a 168, al ganar el título, posteriormente unificarlo ante un campeón, ya sea el zurdo Ramírez, o cualquier otro que esté disponible en el momento que suceda, y posteriormente subir a las 175 libras, cuando ya seas un campeón reconocido una categoría bajo, y ya vayas directo por un título sin necesidad de andar picando piedra. Entonces, aquí la impresión que me deja David Benavides es un peleador que va a ser un campeón sólido, no va a ser un campeón de dos defensas, y ya, pienso que tiene una carrera por delante, se ve un joven centrado, ya se habían manejado cuestiones como que la esquina de Canelo lo rechazó de hacer sparring porque le pegaba muy duro al Canelo, y ya, pues, le preguntaron eso mismo a los Reynoso y, pues, lo negaron riéndose. Pero, pues, a como se ve, la verdad, es un peleador que no me gustaría a mí hacer sparring con él, aunque se le puede aprender mucho, pero, pues, ahorita peleadores como el Canelo no están como para aprender de un, o arriesgarle prestigio ahí con un muchachito de 19 a 20 años. Entonces, me gustaría saber cuál es tu impresión de David Benavides, y qué te gustaría que viniera para él en el futuro. Y, pues, si te gustó el video, dale like, y también suscríbete, es gratis, aprovechalo. Entonces, te mando saludos a tu amigo Jesús Camus, ya saben, ánimo, guerreros.